Hola a todos, bienvenidos a mi canal A Cupones para Comida. Bueno muchachas, como ustedes saben, estamos en un nuevo año, este es el tercer día del año. Espero que ustedes se la hayan pasado muy bien con su familia esta semana pasada. Yo en lo personal me la pasé muy bien, conviví mucho con mi familia, con mis amistades. Espero, si ustedes no realizaron sus metas el año pasado, espero que este nuevo año sea un año muy bueno para ustedes. Si no aprendieron a cuponear y quieren hacerlo este año, les deseo mucho éxito. Yo sé que ustedes lo pueden lograr. Si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr también. Algunas de ustedes me dicen que ustedes quieren hacer las compras que yo hago. Claro que sí, ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer mejor que yo todavía. Lo único es que ustedes necesitan ser bien persistentes para lo que ustedes desean. Una de las cosas que yo tengo es que yo no doy, como dicen, dar mi brazo a torcer tan fácilmente. Algunas de ustedes les toma poco tiempo en aprender y en otras personas les va a tomar más tiempo. Pero yo sé que tarde o temprano ustedes van a tener éxito para lo que ustedes desean. Así es que espero este nuevo año sea muy bueno para ustedes. Para mí, como saben, quiero hacer varias cosas. Así es que espero realizarlas este nuevo año también. Yo les agradezco a todos ustedes enormemente por haber apoyado a mi canal el año pasado. Así es que vamos a comenzar. Les voy a explicar las compras. A lo mejor el video va a ser un poco largo. No quise dividirlo en dos partes, pero espero ustedes puedan realizar algunas compras de estas que yo realicé esta semana. En Kroger tenemos el Mega Evento. Compras cinco productos participantes para que nos descuenten los cinco. Este jabón Down está a $1.69 con el descuento del Mega Evento. En total me compré 10 botes. Aquí usé dos cupones que tenía disponible de un dólar de descuento en la compra de tres. Y también usé cuatro cupones de $0.30 para los otros cuatro. Así es que por seis botes pagué $1.35 después del cupón y después del Mega Evento. Y por los otros cuatro botes lo que pagué fue $1.39 ya que el cupón era de $0.30. El cupón que es de $1.00 de descuento en la compra de tres. Este cupón ya no está disponible. Nada más está disponible el que es de $0.30. También me compré estos productos Johnson. Estos están a $2.69 con el descuento del Mega Evento. En total me compré como 10 productos de estos. Aquí usé un cupón que tenía de $2.00 de descuento en la compra de dos. Así es que lo que pagué por cada bote después del cupón y después del Mega Evento fue $1.69. Esta Stay Free está a $1.49 con el descuento del Mega Evento. En total me compré ocho paquetes. Aquí usé cuatro cupones de $3.00 de descuento en la compra de dos. Estas Stay Free me quedaron completamente gratis. Si ustedes tienen ese cupón, aprovechenlo ya que las ofertas del Mega Evento se van a terminar martes 5. Estos productos Glade están en liquidación en Kroger a $1.29. En total son 13 de estos. Para estos tenemos un cupón de $1.00. Así es que lo que pagaba por cada uno era $0.29 después del cupón. También me compré estos otros dos repuestos Glade. Estos también están en liquidación a $1.29. Para este usé un cupón de $1.00 en la compra de dos. Así es que después del cupón lo que pagué por cada uno fue $0.79. Estas Candelas Glade están en liquidación en Kroger a $0.79 cada una. Me compré varias de estas. Y usé el cupón de $1.00 que tenemos de $1.00 de descuento en la compra de dos. Así es que lo que pagaba por cada una era $0.29. También me compré estos paquetes de bolsitas Ziplo. Estas son las bolsas más grandes. Estas están a $0.89 cada caja. Estas las tienen en liquidación. En total son como $0.16 cajas de esta. Aquí usé el cupón que tenemos disponible de $1.00 de descuento en la compra de dos. Después del cupón lo que pagaba por cada paquete era $0.39. Y también me compré de estos paquetes más pequeños. Estos están a $0.75. De estos son $0.8. Y usé el mismo cupón de $1.00 de descuento en la compra de dos. Así es que lo que pagué por cada paquete fue $0.25. Estas barras de chocolate están a $1.14. Para estas barras usé un cupón de $1.00 de descuento en la compra de dos. Así es que lo que pagaba por cada una era $0.64. En CVS me compré esta oferta de estas lociones. Esta oferta está en la compra de $15.00 no regresa a Unisividia 5. Estas más pequeñas están a $2.10 a $5.00 cada una. De estas son dos. Y de esta más grande, esta está a $8.49. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS para estas lociones del 30%. También usé dos cupones de $1.00 para esta. Y para la más grande, usé un cupón de $1.00. También agregué en esta misma compra estos chicles Orbi. Estos están en liquidación a $1.11. Me compré tres. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS. Compras dos y el tercero es gratis. Y también usé tres cupones de $0.50. En esta compra pagué todos estos productos en una sola compra. Así es que lo que pagué aquí después de los cupones y después de $13.00 en ECB, el cupón del 30% para las lociones para las manos. Este cupón me hizo un descuento de $2.59. Así es que lo que pagué al final fue $0.67. Y me dieron un ECB de A5 por esta oferta. Esta oferta de estos botes de vitamina para niños está en la compra de $30.00. Nos regresan un ECB de A10. Estos están en oferta esta semana. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. Estos están a pagar en mi tienda a $7.49. Cualquiera de estos están a $7.49. Así es que por uno lo pagaba a $7.49. Y el segundo a mitad de precio a $3.74. En total me compré seis. Como les digo, por uno lo pagaba a $7.49. Pero como llevé tres, tres pagué a $7.49. Y los otros tres los pagué a mitad de precio a $3.74. Así es que en los seis era un total antes de los cupones $33.69. Para esta compra usé un cupón de la cajita roja de CVS de $4.00 de descuento en la compra de $25.00 para vitamina. Y también usé tres cupones de $5.00 de descuento en la compra de dos. También me compré esta oferta de estas barritas de jabón. Estas están a $3.99. En la compra de tres nos dan un EasyVidia $10.00 para esta compra no usé cupón. También me compré tres paquetitos más de chicles Horby. Estos están a $1.11.00 y usé tres cupones de $0.50.00. En esta compra pagué todos estos productos en una sola compra. Lo que pagué aquí después de los cupones y después de $24.00 en EasyVidia $5.005.00. Y me dieron $10.00 por la oferta de las barritas de jabón. Y me dieron $10.00 por la oferta de las vitaminas. Por estas vitaminas lo que estoy pagando al final es $0.77 por cada producto. Y por las barritas de jabón lo que estoy pagando es $0.65 por cada caja. Esta oferta de los productos Scott está. En la compra de $30.00 nos regresan un EasyVidia $10.00. Las servilletas Scott están a $5.49.00. Me compré tres paquetes. Y los paquetes de papel de toilet están a $6.99.00. Me compré dos paquetes. Por todo esto era un total antes de los cupones $30.45.00. Para la servilleta usé tres cupones de $0.75.00. Y para el papel de toilet usé dos cupones de $0.75.00. Ahora nos regresan un EasyVidia $10.00. Estos paquetes de toallitas húmedas están a $5.99.00. Por los cinco era $2.99.00. Para esta compra usé cuatro cupones de un dólar. Y también usé un cupón de $0.50.00. Estas cajas de jabón para los trastes están en la compra de $15.00. Nos regresan un EasyVidia $5.00. Cada caja de esta está a $4.00. Me compré cuatro. Aquí usé un cupón digital de CVS de $0.50.00. Este cupón tienen que mandarlo a su tarjeta. También usé cuatro cupones de dos. Y por último lo que agregué en esta misma compra fue este paquete de Chic. Este está a $10.79.00. En la compra de uno nos regresan un EasyVidia $4.00. Me compré uno. Aquí usé un cupón de la cajita roja de CVS de $4.00. Y también usé un cupón de $2.00. En esta compra pagué los productos Scott, el jabón para los trastes, la Chic 4 y los productos Pumper. Por todo esto lo que pagué aquí después de los cupones y después de $59.00 en EasyVidia $5.89. Y me dieron $10.00 por la oferta de la servilleta Scott, 10 por la oferta de los productos Pumper, 5 por la oferta del jabón para los trastes, y 4 por la oferta de los trastes, y 4 por la oferta de los productos Pumper. Por la oferta de la servilleta Scott y el papel para baño, por cada paquete lo que estoy pagando es $3.34 cada uno. Por la oferta de las toallitas húmedas Pumper, por cada paquete lo que estoy pagando es $3.9. Por la oferta de la Chic, este paquete lo que pagué fue $0.79. Y por el jabón para los trastes, por cada caja lo que estoy pagando es $0.66. Esta oferta de la Pexi está en la compra de $20.00, no regresan un EasyVidia $5.00. Cada paquete está a $3.34 o a $3.10. En total me compré 6 paquetes para esta compra no usé cupón. En esta compra uno paga $20.00, pero le regresan $5.00. Lo que sale a pagar después del EasyVidia, cada paquete es $2.50. También me compré varias cosas de esta. Estas las tienen en liquidación en CBS, al 75% de descuento. Estas son las cosas de Navidad. Estos botecitos, por estos pagué $0.37. En total me compré 8 botes. Y este monito, el precio de este era $14.99. Y lo que pagué por él fue $3.74. Y por estos stickers, por estos lo que pagué fue $0.49. De estos son tres, y por estos otros, lo que pagué fue $0.74. De estos son tres. En esta compra, lo que hice fue que usé dos EasyVidia 5. Así es que lo que pagué por todos estos productos fue $0.42. Y bueno muchachas, como ustedes pueden ver, estas fueron las compras que hice para esta semana. Para más ofertas adicionales, les recuerdo que visiten cuponesparacomida.com Y también les recuerdo a ustedes los nuevos, que tengo videos como aprender a usar cupones. Aquí arriba, en la parte de arriba, les voy a dejar el enlace. O también aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar los enlaces como aprender a usar cupones. Así es que si les gustó mi compra, denle like. Reciban un fuerte abrazo de mi parte para este nuevo año. Les deseo mucho éxito. Soy Adela, de Cupones para Comida. Bye.